El equipo de Zona Joven en este especial de Halloween ha preparado un corto pero tenebroso videoclip Leo, un maquillador casi profesional con sus acuarelas y gran creatividad es el encargado de revivir a los muertos Prepárense y miren de que les estamos hablando Hola que tal amigos y en esta oportunidad nos encontramos para ver algo grandioso, un videoclip acerca de Halloween Estamos en Halloween y nos adentramos a ese mundo surreal, con un simple maquillaje podemos cambiar todas las formas y podemos transformarnos a nosotros mismos Así que los dejamos con Zona Musical Bueno amigos y en esta oportunidad nos encontramos con Nadia Lina Peña Moreno Bueno cuéntanos Nadia, que papel desempeñaste en esta actuación Hola José, pues a mi me tocó interpretar una gata muy cautelosa, un poco sexy pero también salvaje Bueno amigos y nos encontramos con la protagonista de este videoclip, Inés Mazuera ¿Cómo fue esta experiencia de participar en este video Inés? Bueno la verdad me gustó muchísimo la experiencia de hoy Fue algo muy bonito, algo que hicimos en compañía de grandes artistas, que son nuestros compañeros, el maquillador Y aunque fue algo muy improvisado y algo por decir así de última hora, la pasamos muy bien Y logramos nuestro objetivo, que era brindarles a ustedes un video muy ameno y que se lo disfrutara Bueno yo pienso que todos los televidentes y nosotros nos preguntamos, ¿es una peluca o es tu pelo? Bueno, eso ha sido como el gran, la verdad es la primera vez que realizo esto en mi, en mi cabello No es una peluca, es mi cabello 100% natural y no sé pues, no sé la verdad Hay muchas personas que han creído que es una peluca pero no, es mi cabello Bueno Edgar, ¿y esta es la primera vez que te disfrazas de zombie? Bueno la verdad si es la primera vez, la realización de este maquillaje pues me lo hizo Leo Es un duro en esto y no sé, la sensación de tener cortadas, huecos en la piel de uno Es una experiencia chévere Y pues ya en la realización del video hacer los movimientos de zombie, todo eso al principio me quedó duro Pero a lo último ya superé todo eso y traté de dar lo mejor de mí Espero les guste como lo van a ver ahorita y ustedes mismos juzgarán a ver que tal Bueno y ahora estamos con Andreita Mera, bueno Andrea ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y tú Muy bien, gracias ¿Y cómo fue la experiencia? Cuéntanos Bueno yo les cuento a todos los televidentes que nos ven a través del canal 2 de Global TV CNC Que esta experiencia fue bastante enriquecedora pues trabajar con ustedes es siempre un reto más Porque cada uno tiene una capacidad diferente para mostrar como diseñadores, como fotógrafos, como publicistas, como maquilladores Como comunicadores sociales Entonces es integrar todas esas habilidades para ponerlas en un solo objetivo Un videoclip cortítico para ustedes Yo sé que esto se hizo así a la carrera pero se logró Bueno amigos y nos encontramos desde una terraza de Santander de Quilichao Les cuento que está haciendo demasiado frío y aproximadamente son las 2 de la mañana Aquí nos encontramos con Leo Quintero que ha sido el encargado de hacer todo este gran maquillaje Bueno Leo, cuéntanos, ¿en qué te basaste para hacer este videoclip? Hola José y hola a todos los televidentes La verdad me inspiró a hacer este videoclip, otra vez vuelvo con un video En este caso es como un poquito de pronto más complejo porque vamos a ver maquillaje, vamos a ver baile Vamos a ver un poquito de actores entre nosotros mismos Pero ya en esta parte lo estamos haciendo un poquito más improvisado Porque pues estamos cogidos de tiempo pero les traemos cosas interesantes para que todos ustedes se entren y entretengan Bueno amigos y aquí los dejamos con este grandioso video Aquí en Zona Joven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!